DRAGON BALL CHENOVERSE 2 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 Vale Su ataque definitivo Infligirá daño a todos los enemigos A ver Se está refiriendo a mí, ¿no? O se ataca a sí mismo A ver, a ver, a ver Entiendo que me ataca a mí, ¿no? Yo entiendo que me ataca a mí Bueno Este Satán parece que es el que ataca, ¿no? Sí, ese Satán parece que es el que ataca Así que vamos a meternos por esta línea Tengo a U, como digo Con una habilidad que sube velocidad y ataque Y Goku sube la defensa Así que esta columna va a estar muy Muy, muy chetada en este turno Y aquí vamos a poner a Vegetta, ¿vale? Que cubra Que cubra eso Vale Pues vamos allá Vamos allá Vamos a por... Vamos a por Satán Vamos a por Satán Pero es aquí sí, ¿no? Tengo que ser más rápido, ¿eh? Tengo que ser más rápido Porque si no puedo tener un problema Veis que la habilidad de personaje ahí Me sube defensa, ataque y velocidad En esa columna Madre mía Esa columna ahora mismo está muy Overpowered Está muy OP 31% de agua, madre energía Venga, va, va, va Uf, me saca bastante velocidad, ¿eh? 2,80 A ver, 2,80 Me gana Me gana Y que me gane es problema Que me gane es problema Porque me va a hacer el ataque definitivo Eh... Hostia, no esperaba ser Tan lento, ¿no? En comparación con... Con Satán Pero bueno, parece que se lo soy Vale Me mete 600 Que es poco Aquí me vuelve a atacar Me va a meter No sé cuánto me va a meter 500 500 ¿Y el ataque definitivo? O el ataque definitivo no lo hace No sé Ataque a Goku ahora Vegetta Uf, Vegetta ha quedado muy tocado Vale, ¿no hace el ataque definitivo? Eh... Eh... Bueno, no sé Me he perdido un poco, ¿eh? Vale Ah, cuando le ataco Cuando le ataco se activa Madre mía Madre mía Ahora sí que se le ha activado el ataque definitivo Vale Vale, 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 vale Lo que pasa... Vale, vale, vale Ya lo he entendido, ya lo he entendido Antes no Vale, eh... Cuando recibe daño Activa el ataque definitivo Vale Y ahora mismo tiene activado el ataque definitivo Y ese también tiene activado el ataque definitivo Vale, pues ahora tengo que reventar a Satán Sí o sí, ¿vale? Tengo que ponerme en medio a reventar a Satán Porque si no vamos a tener un problema Bastante grave A ver, Satán Eh... Venga Que sí, me he enterado ya Tiene el indicador al máximo Eh... Tira el ataque definitivo listo Y hay que bloquearlo Vale, el ataque definitivo Que va a hacer Vegetta Mmm... Anda que es tonto Eh... Está claro que tonto no es Vamos a poner a Vegetta aquí Goku ahí Y... Buu que ataque a... Eh... A estos Satán de aquí Venga, vamos a ir así, tío Vamos a ir así Y es clave ser más rápido Ese... Como no ser más rápido Me hace el ataque definitivo Y... Tenemos un problema Quizá debería haber quitado a Buu Y poner a alguien más rápido Para subir la velocidad Pues igual sí Igual sí Igual así habría sido buenísima idea Pero ya es tarde Vamos a cargar la bomba de energía Que se va a quedar En un 66% Todavía no he hecho ninguna No sé por qué Me saca el doble de velocidad Más del doble de hecho De velocidad Tengo que apurar Tengo que apurar Hasta que aparezca un 300 Y... Y ni con el 300 Voy a ser más rápido, tío Me voy a comer el definitivo Y... Ojo que puede ser que me reviente Eh... Puede ser que me reviente Satán Eh... No lo sé No lo sé De momento ataca a Buu No le va a hacer mucho daño Vuelve a atacar a Satán A Buu Y ahora va a vender el definitivo a Vegeta No le va a hacer mucho daño a Buu Pero el que va a hacer daño Es Vegeta Ojo, cuidado El ataque definitivo Pff... 2600 Eh... Vale Solo ha quedado a Goku con vida Y yo como maestro Evidentemente También Golpe muy duro este Golpe muy duro este El que nos hemos llevado Vale Eh... Uff Nos quedamos ahora 5 para 3, eh 5 para 3 y Goku con 92 Eh... A Goku lo puedo cubrir un poco Pero estamos... Estamos en una situación muy límite Y todo por culpa de Satán Este que se activa el... El ataque, tío Eh... Vaya tela Bueno, Goku vamos a ponerlo aquí En el uno contra uno Y vamos a sacar a estos dos Que son los que me quedan De hecho De hecho podríamos hacer una cosa Podríamos intentar cubrir aquí Un poco a Goku Y... Y ya está, tío Cubrimos un poco a Goku Ahí con Piccolo El Satán que tiene menos vida Lo dejamos ahí solo Que de hecho Creo que debería haber Creo que debería haber atacado Al Satán que le queda poca vida Para reventarlo Pff... No sé No sé, la verdad No sé Eh... No lo sé Bueno, ya por lo menos No tiene a Vegeta Pero sigue teniendo a Goku Y sigue teniendo 3 Satán Eh... ¿Hola? No me jodas ¿Se ha quedado pillado? A ver Quedarse se ha quedado pillado La cosa es ¿Va a volver? No me jodas, tío A ver... Eh... Mmm... No sé yo Si esto va a volver La verdad Eh... Bah, tío ¿En serio? Vale, sí, sí, sí Ha vuelto Vale, perfecto Y la bomba de energía Que me la podríais dar, eh Que estoy perdiendo, tío Madre mía Me saca Es que mirad la velocidad que me saca Es que da igual Voy a coger el que sea Si es que no le gano en la vida Si es que no le gano en la vida Es más rápido Satán Y Satán que me va a atacar Eh... Vale Va a hacerle un ataque a Gohan Que espero que aguante Va a darme un ataque a mí Que evidentemente voy a aguantar Y... Después espero que Piccolo cubra a Goku, ¿no? La idea es esa Sí, he puesto a Piccolo delante Para que cubra a Goku Y... Y hemos hecho bien, eh Hemos hecho muy bien No sé por qué Satán es tan rápido, tío No lo entiendo No lo entiendo, tío Satán es demasiado rápido, eh Pero es que... Demasiado, demasiado Bueno, eh... Ahí va Goku Ahí va Goku Que le va a meter a Satán Y... Dime que lo revientas Por favor No, no lo va a reventar Atácale, vale Eh... Creo que con el ataque este Sí lo va a terminar de reventar a Satán, eh Vale De todas formas estaba Piccolo ahí, eh Estaba Piccolo de todas formas ahí Para atacar Pero bueno Satán cae Y... Bueno, ha caído un Satán Ha caído un Satán Ha caído Vegeta Cae otro Satán Vale, perfecto Perfecto Ya queda un Satán ahí con poca vida Uff Otra vez el superataque Otra vez el superataque Pero bueno Lo bueno que tenemos Es que Solo le quedan dos personajes Así que tenemos Más posibilidades de ser Más rápidos, ¿no? A ver A ver que... A ver si es así eso Tenemos ataque definitivo, eh Tenemos ataque definitivo Voy a dejar a Gohan ahí Voy a dejar a Gohan ahí Y vamos a... Vamos a ir así, yo creo Vamos a ir así, yo creo ¿No? Yo espero que sí Si me da el ataque definitivo De... De Goku Pierdo el combate Si me da el ataque definitivo De Goku Pierdo el combate Eso hay que tenerlo Muy en cuenta La bomba de energía Me la podríais dar, tío Es que no lo entiendo ¿Veis? Se queda así al 99, tío No sube al 100 Ah, pues sí Ahora se ha subido al 100 Vale, lánzala Lánzala, tío Primera bomba de energía Que tiene un combate de estos Y... Y... Y me va a ayudar bastante, ¿no? Sí, me va a ayudar bastante Pues tampoco le ha quitado tanto, ¿eh? Tampoco le ha quitado tanto Y... Satán es bastante rápido 2.80 Nada, en la vida, tío En la vida He perdido el combate He perdido el combate He perdido el combate Porque me va a meter el superataque Mmm... Depende de lo que me quite Porque Piccolo veis que tiene 5.000 de vida Gohan tiene 3.000 Va a depender de lo que me quite 4.900 tiene Piccolo ¿Cuánto me va a quitar el ataque definitivo? Pues... No lo sé No lo sé Pero o Piccolo lo aguanta o... 2.800 Vale, 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 vale Lo aguantamos, tío Lo aguantamos y menos mal Y ahora va a meter Gohan El ataque definitivo Va a meter el ataque definitivo Que... En teoría debería reventar ya A Satán y a Goku Y con él deberíamos ganar el combate Vale, tío Menos mal que hemos aguantado El ataque definitivo, ¿eh? Pensaba que perdíamos Pensaba sinceramente que perdíamos Pero... Hemos ganado, tío Hemos ganado... Bien Bien, tío, bien Tirando nuestra primera bomba de energía Que la verdad No ha hecho nada Porque apenas le se ha quitado vida Y bueno, pues... Bien, bien Bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante Bien Este combate contra Satán Que... Que me ha... Me ha dado muchos problemas Sobre todo porque era muy rápido, tío Llevaba... Satán... Las tres figuras de Satán Eran de velocidad Y se ha notado Se ha notado Se ha notado muchísimo Bueno, rango ese No está mal Y nos dan estos objetos Que... Eh... La verdad es que no sé qué es No lo sé Se ha añadido una nueva historia Ya la veremos Yo creo ya en el siguiente episodio Vamos, ya sabéis Que es lo que quiere el público, ¿verdad? ¿No? Si pierdo todos los fans Se irán a casa de excepcionados ¿Es eso lo que quieres? Eh... Silvar Te voy a silvar, Satán ¿Qué clase de actitud es esa? ¿Qué estás hablando con el gran... Con el gran Mr. Satán? Bueno, bueno, bueno ¡Hala, hala, hala! Sí Bueno ¿Qué gran espectáculo, Satán? Perder a propósito ha sido una idea espléndida ¿Qué? Te contienes contra aficionados como nosotros Para que ganemos confianza Eres muy considerado con el prójimo Madre mía Trunks está temblando, tío Le tiemblan las piernas Seguiremos practicando Para que no tengas que repetirlo En nuestro próximo encuentro, ¿vale? Sí, no renunciéis a vuestros sueños, chavales Este tío es increíble ¿Ha funcionado? Parece que sí Ese es nuestro Satán Qué caballeroso es Hasta en el coliseo de héroes Es genial Y ese juego tiene buena pinta Creo que debería darle una oportunidad Voy a conseguir toda la figura de Satán Soy de su grupo de fans Satán Satán Sí, Satán, Satán Todo lo que tú quieras Uf, parece que lo logramos Sí, eso parece Trunks Oye, muchachos Sobre aquello del anuncio que mencionaste Pues claro Mi madre te enviará pronto una oferta oficial Solo tardará un poco Sí, no estoy seguro de que vaya a aceptarlo o no Pero me lo pensaré Ja, 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 ja Qué gracioso Supongo que ha funcionado Sí, supongamos que sí Hemos hecho una promoción de 10, ¿verdad? A seguir así Vale Pues es lo que yo decía antes Yo creo que ahora Después de esto tocará Hay cinco razas Ya lo sabéis Hemos estado con los Saiyans Los Terricolas Los Garmekianos Pues supongo que nos tocará Enfrentarnos en algún momento A Piccolo, ¿no? Con la raza de Freezer Sí que no sabría deciros Y con la raza de Boo Pues entiendo que con Boo Entiendo que con Boo No, a ver No estoy seguro Pero Pinta por ahí, ¿no? Yo creo que va a estar por ahí encaminado En fin, lo vamos a dejar Por aquí Sí, yo creo que lo vamos a dejar por aquí No ha estado mal No ha estado mal, ¿vale? No ha estado mal Yo creo que el siguiente episodio Lo vamos a empezar Abriendo uno Y Consiguiendo un personaje nuevo, ¿eh? De hecho Uf Creo que Creo que debería haberlo comprado ahora, ¿eh? Vamos a comprarlo ahora, venga Vamos a comprarlo ahora A ver si tarda poco en entrar Porque en salir, madre mía En salir ha tardado La vida Cargando Dime que tardas poco Por favor Por favor Sí, vale, vale, vale Ya estamos aquí Vamos a abrir uno de estos De cápsula especial Y Vamos a ir A por A por lo que sea A por lo que podamos conseguir Una especial Yo entiendo que Super rara por lo menos Vamos allá Strong Super Saiyan R ¿En serio? ¿En serio? Este me podría haber tocado en el normal Este me podría haber tocado en el normal Madre mía Bueno, aquí estoy viendo que para máquina Cápsula de ultra raros Me faltan 29 intentos Y bueno, conseguimos a Trunks A ver A ver Podría ser mejor Podría Podría ser mejor, ¿no? La realidad es esa Que podría ser mejor Nos ha tocado un R, tío De especial tiene poco eso, ¿no? Si nos ha tocado un R, ¿no? Que un R Nos podría haber tocado en uno normal también, ¿no? En fin Vamos a Vamos a ver que le podemos poner a Trunks Tenemos las habilidades nuevas Más 2% al indicador de ataque definitivo Propio al inicio del turno Este te da un 2% Y este un 4% Al inicio del turno 3 Ya ves tú ¿Para qué quiero yo esto, no? A ver Se lo puedo poner Pero Me va a servir Me va a servir poco, ¿no? En fin Podemos hacer eso Y claro Ahora también puedo potenciar esta figura También de Trunks, ¿no? Vamos a ver ¿No tiene rompelímites esta figura? Hay algunas que no tienen, por lo visto Mirad Este, por ejemplo Ramón no tiene rompelímites El rompelímites es como mejorar la... Mejorar la figura, ¿no? Piccolo, por ejemplo, sí que tiene Goku, por ejemplo Pues no sé si... Sí, sí que tiene Vegetta también tiene El Trunks El Trunks este No sé a qué tendrá No Este Trunks no tiene Este Trunks acabamos de ver que no tiene Pero este Gohan, por ejemplo, sí que tiene Y ese Gohan parece el de Namek, ¿no? Ese siguiente que aparece ahí En fin Ya veremos Ya veremos, ¿no? A medida que vayamos avanzando con el juego Eh... Eh... Todas las cartas Todas... Las llamo cartas, tío Porque estoy acostumbrado al Dockan, ¿no? Que es un juego de cartas Pero no, aquí son figuras, ¿no? Ya veremos, eh... Como digo, todas las figuras que... Que hay Todo lo que hay Y seguiremos, evidentemente, con la historia de este... De este modo, ¿no? Que parece interesante, tío Me está molando, tío Me está molando este modo Nada más, vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y... Nos vemos en la próxima, cracks Adiós Adiós